Música 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 Ah si, saludos a todos y bienvenidos Ahorita mismo estamos En el stress test del El beta de Street Fighter Antes de llegar al Al beta de la fase 3 Así que por Lo que queda del día de hoy, simplemente voy a jugar Todo lo que pueda con, bueno La verdad no hay tantos personajes que quieran usar Digamos, está Cami ahí, que Sé usar un poco, pero Necesito un poco más de tiempo con Laura, así que Vamos a ver si le saco más provecho y a ver si Encontramos algunas peleas buenas antes de entrar en la fase 3 Del beta de Street Fighter Let's go Ahora si Uh Ok, tomó un tiempo de encontrar a alguien, pero De todas maneras, aquí está, Rashid Wow, el primero El primero en bastante tiempo Pero bueno Al mismo tiempo Bueno, tengo que No practique tanto con Laura, o sea O sea, solo se dice que Ciertos movimientos y ya Pero de todas maneras Hay que conseguir algo Y no estamos rankeando, así que Simplemente serán puras batallas para conocer a los personajes Vamos Ok, tengo que entrar Electricidad Wow, eso no dura Uh, wow Y lo tocó, me sorprende Oh, perfecto Bien Tenemos un golpe Wow Ok, eso, un semicodo Bien Ouch Bien hecho Bien No caí en eso Bien Wow Wow, el tipo se mueve rápido Wow Ni tiempo para reaccionar para hacer crossover Ok, baja Barra stone, baja No Uh Ok Extraño Bien Bien Damn it Uh, what ¿Cómo conecto eso? Ok El torbellino está por allá Ya se debe acabar Acávate Bien No Bien Bien Ah, raíz, voy a esperar un crossover Bien ¿Tenemos algo? Uh, shit Me reaccionó No Oh, fuck Necesito una guerra normal y ya lo tengo Bien Ok Vamos a ver Yeah Overhead Yes Easy Bueno, no tanto easy Pero lo conseguimos Por cierto El El beast kill de esta Laura Es que ella se puede Ella puede hacer un dash De Para adelante Para atrás Y luego hacer un overhead Así que Uso eso para muy bueno Pero Wow Roshy Su golpe es normal Wow Wow Bien Oh Bien bloqueado Shit Ok Con cuidado No Ok Lo agarré Shit Ok ¿Qué más? Wow No Wow ¿En serio? Wow Esa destrozó mi Coral Shit Wow Bien jugado Ok Ok Tenemos algo Extracidad lista Yeah Overhead ¿Algo más? ¿Algo más? Necesito entrar Oh yes Trágate esa patada No Shit Ok Con cuidado No 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 te vas a meter No Con calma No Yeah Haz rayos No seguir el combo Ok Tenemos unos golpes Cuidado Con las piernas Con esa patada Voladora De Bien Bien Ah rayos No seguir el combo Puedo terminarlo ahí Uh No No Ah Come on Ah Cha Que error mío En no bloquear eso O no en pegar Más bien Debió haber pegado Con puño normal Y listo Bien Ok Au El daño Que hace esa basura Wow Wow Bien Wow No Shit Esto va bien mal Por mi Man Fuck Por qué no No estoy bloqueando Nada bien Wow Bien Con cuidado Ya perdimos Como la mitad De nuestra vida No Man Las patadas De este tipo Wow Wow Oh fuck Ya Ya Ok Conseguimos eso Por lo menos Fuck Pero las patadas De este tipo Conectan demasiado bien Shit Oh Perfecto Vencimos el tornado Ah Ok Ok Bien jugado O sea Se merecía ganar Después de que jugué Super terrible En esa segunda Ronda Tercera ronda Wow Hmm Literalmente Rashid dice Exactamente Lo que Todo el mundo Piensa Acerca de la electricidad Ya está la hora Ja 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 Bueno Wow Otro rassid ¿Alguien más escuchó esa voz? Hay una voz Hay una voz que habla así Pero Hmm Y ahora que lo noto En las partes superiores Tenemos una victoria Y una victoria Interesante ver eso Pero Hmm Esos colores no me agradan Ok Lord Punchington Vamos Bien Bien bloqueado Ok Me tragué eso Pero bueno Yeah Atrapado ¿Algo más? Yes Overhead Eso es overhead Ah fuck Esa patada Es demasiado Oh wow Osas agarrarme Bien Bien Oh Tienes que tener cuidado Con el codo El codo es poder Bien Oh yes Bien No Bien bloqueado Ah fuck Con cuidado Uh Ok Bien Poderes eléctricos activados Ok Entramos con Oh Ah Y el problema es que es castigable Si fallo Así que Espérate pa allá Uno más Uh Ok Solo necesitamos un golpe Un golpe Un golpe Yeah Patadas básicas Laura tiene piernas largas Así que Esos golpes funcionan bastante bien Vamos Lord Punchington No me estás pateando Estás usando tus piernas más bien Bien Au Ok Y Oh yeah Bien Bien Ok Lo que trató de conseguir es un cross up Pero con un hit nada más Y listo Está bloqueando Yeah Atrapado Vamos Y Uh yeah Grab normal Oh no 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 Ah Buena reacción O sea Wake up critical Saca bastante daño Wow Ok Bien Tú no vas a ganar Tú no vas a ganarme a mí Bueno o sea Tienes chance de ganarme pero La verdad La verdad con la manera en que estaba jugando No estaba sacando todos los combos Que el último rey estaba Estaba obteniendo Así que Bueno La verdad no iba a poder ganar Porque lo estaba atrapando A cada rato con mi codo Ja ja Bien Déjame chequear algo Y Listo Estamos preparados para ir a la siguiente Wow Ok Esa cosa cargó Hiper rápido O sea Si vieron Si vieron ahí Que por lo general Dejo la La pantalla cargando así Que después de que sale el mensaje de Another fight is coming your way Esa cosa Entró de inmediato Sorprendente Y me imagino que entró de inmediato Porque la pantalla de carga Va a ser esta Yep Vamos a ver Pantalla blanca Pantalla blanca Carga Rápido Rápido Gracias Y entrando en Brasil Coming En colores blancos Lo cual Adoro ese color En serio Se ve mucho mejor que el verde Ok Killer B Kansuki Interesante nombre Bien Oh yeah Empezamos bien Empezamos bien Bien Oh yeah Me puedes culpar del codo Wow Ok Buenos golpes Oh ¿Quieres saltarme? No No te voy a dejar Oh No Sigue intentando Sigue intentando hacer taladros A los random Ok No Buen grab Ok Buen grab Yeah Atrapada Bien Oh lo siento Bien Oh Yes No Oh Un golpe Un golpe Solamente vamos un golpe Un golpe Yeah Gracias Patada Overhead Man Tan solo Lo personal de Laura Dizque Hmm Literalmente Dizque un juego Para ella Que es super cool Bien Por el codo Ah Ok Se escapó Oh Buena Bien 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 Oh yeah Adoro el combo Uh lo siento Algo más Algo más Oh lo siento Estamos cerca del stun Estamos cerca del stun Para ella Oh yeah Y Uh Uh Santándome la cara De la gente Bien Ok Electricidad Gracias Y solo un golpe más Y lo tenemos Listo Desesperación Cami Te desesperas Cuando no entiendes Cómo pelear Contra Laura Yeah Ah Relajémonos un poco Y disfrutemos De estar aquí En Brasil Bien La verdad No importa Si ganemos dinero Eso Porque la verdad No se van a pasar Y no hay nada Que comprar por ahora De todas maneras You look like a bee Bissing around All over the place Hmm Cómo se diría Decir eso Pero con Acento portugués Hmm Ok Vamos a la siguiente Ok Ya me había encontrado Con algunos ríos Anteriormente Y Wow Estoy rankeado No espera No No estoy rankeado LP Esos tienen que ser Los puntos de personaje No espera Not ranking Ok Son mis puntos Para mi ranking Lo cual Qué raro Que los están habilitando Ahorita mismo Y en serio Los tiempos de carga Los movieron ahora A la pantalla Donde aparecen los personajes Ok Wow Ese paneo Muestra algunas texturas Que no están terminadas Si lo notaron En las rocas De la parte de atrás Se ve un poco raro Alrededor de eso Porque estamos encerrados En un cubo Así que Bien Excelente comienzo No Uh Ok Bien Oh fuck Shit Y Ryo sigue pegando Como en un camión Damn it Tengo Solo Necesito agarrarlo Con mis codos Y ya Porque el tipo No se va a dejar Con mis agarras normales Ouch Shit Mi codo Oh fuck Reaccioné tarde Wow Eso alcanza Wow Vete pa' allá Electricidad Bien Tenemos dash Tenemos dashes No No Oh fuck Bien Segurito Agarralo Pero Uh Ok Eso era castigable Pero bueno No Bien Ah Shit No se que pasa conmigo Que siento como un estrés Cuando peleo contra un río O sea Literalmente estoy estresado Porque lo miro Y que este tipo Puede sacar bastante daño Con tan pocos movimientos Bien Conseguimos algo Wow Ok Se salió bien Salió bien Me pregunto si Puedo evitar el Hadoken Con uno de mis codos Bien Oh yeah Bien Ah rayo No se que el como bien Y todas estas patatas están fallando Bien No No lo reiné Oh come on Wow Wow Bien hecho por tu parte Pero Oh come on Man Dos patatas bajas y hace tanto Tanto daño Damn it Oh come on No No Eso no va a combiar Bien Damn it Ya Quédate quieto Damn it En serio No se que me esta pasando Cuando peleo contra un río Bien Yeah Ok Tenemos algo de daño No Ok No sigo el combo Damn it Wow Ok Sé que esta pelea Esta pelea es terrible para mi Pero la cantidad de golpes Que han fallado Consecutivamente Es impresionante Oh que diversión Que diversión Y te maldigo río Wow Y es su primera victoria Oh yeah Laura contra Laura Y esa voz computarizada La escucho La escucho Y espero que ese no sea Dique el announcer Wow Esta Laura tiene Tiene puntos Más puntos que yo Así que Ha tenido más éxito Depende Cuál de los dos soy Ok Soy la verde Soy Laura verde Apoyen a la verde La que tiene los colores de Brasil Au Ok Bien Ajá Wow Solo está haciendo combo Bueno Solo está haciendo dos movimientos Wow Vete para allá Bien 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 Oh yeah Me dieron ese combo Cuatro hits Cuatro hits Torval ese daño Oh Electricidad ¿Quieres más electricidad niña? ¿Quieres algo de corriente? Tengo para pasarte Yeah Bien Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Oh no Ok Me atrapó Me atrapó No No te voy a dejar Bien Oh Poder del codo Yeah Ding 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 We have a winner Yeah Ok Ok He done Bien Uh Wow What? Ok Porque ella bloqueó mi modelo Se echó para atrás Y por eso cae en electricidad Wow Bien Ok Con cuidado No queremos caer mal Bien 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 No No Oh fuck Frigging cross up Ok No No Oh fuck Me atrapó bien No No Wow El tipo continúa con esos cross ups Oh Come on Ok Me ganaste porque no estaba preparado por esos cross ups Bien hecho Hidon Pero yo voy a ganar Yo voy a ganar Hidon Yo voy a ganar No te creas que esos cross ups me han dejado Bien Prueba algo de tu prueba medicina Bien Oh yeah No Ah fuck No Uh Claro Claramente mi codo lo atrapó en el aire Shit No No Oh my god En serio No 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 Ok Tenemos algo Atrapala Y Oh Wow Ya Me rindo Me rindo Bien jugado Bien jugado con ese backdash Oh my god Oh Felicidades Felicidades Hidon Felicidades Ok Será Hidon de nuevo Y No Esta vez yo soy La Laura Color Rojo Este es DJ Chill Como rayos Tienes menos 15 puntos de ranked En serio Alguien más vio eso Sus puntos son negativos en ranked O sea Y tienes 200 de puntos En serio ¿Cuántos perdidos? Ok DJ Chill Vamos Por favor no presten atención A los personajes en el background Que están corriendo en 30 FPS Bien Ok Mal Bien Bien Wow Ok Ok Doctor Chill tiene algunos problemas En la Creo Bien Bien Unos hits Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Muéstrame Doctor Chill ¿Qué tienes? ¿Vas a jugar normal? ¿Vas a jugar bien? No Creo que él no está preparado Para Si está preparado Si sabe Si sabe Bskill Pero Doctor Chill Está laguado Eso es malo Wow Ok No voy a preparar para eso Pero bueno Doctor Chill Tienes que hacer algo mejor que eso Para ganar Wow Ok Ok Con calma Doctor Chill Con calma Dame Ya para con ese codo Mi codo es mejor que el tuyo Y Wow Ok Ese relax pack No me permitió seguir con Con mi combo Bien Electricidad al máximo El mío gana Yeah Codo EX vence codo normal Tienes que saber eso Doctor Chill Yeah Perfecto Aquí Bajo la luz de la luna Storm Drexel Vencerá Doctor Shield Vencerá Doctor Shield Bien Ok Wow Ok Buenos blocks Bien No No te voy a dejar Bien 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 Oh yeah Electricidad para ti No Ok Inteligente moverte para otro lado Pero Tienes que bloquear mejor Oh Ok Bien bloqueado No Bien Bien No Tienes la barra stone Lista para mi Yeah La que tenemos Vamos a terminarlo bien Y Atrapada Giremos Y Ding 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 Yeah Victory Para todo el mundo En el caso que este Diviértase Y deleitense Con la vista De Laura Yes Lo siento Te quité tus puntos Y A un Rango negativo Ok DSS Brave Hero Contra Claramente Sound Red Sock En un Aún no tengo En serio Cuando voy a subir No No aumentamos el ranking En este El stress test No lo hacemos Solo disfrutamos el aura Y su cabello Atravesando sus Músculos Yeah Ok Una vez más Somos la rojo Así que Apóyan el color rojo Apóyanla Uh Uh Wow Ok Excelente comienzo Para ti Para Brave Hero Wow Excelente comienzo Para Brave Hero Bien Alto ahí Niña Alto ahí Bien Y Atrapada Vamos a recuperar Toda la vida Que nos ha quitado Y Oh yeah Atrapada Que más Que más Uh Lo siento Uh Ok Ok Uh Y Giramos Oh yeah Es como una versión alterna De Blanca Ball Pero es un grab ahora Y se ve bien Bien Unos hits Wow Ok Ok Me tiras a mi No 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 te vas a llevar a esta ronda No No te vas a llevar a esta ronda No 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 niña No La ronda es mía La ronda es mía No me importa si tengo que jugar mal Para conseguir la victoria Uh Yeah Eso fue bastante para ti la verdad Pero de todas maneras Conseguimos la victoria Wow Ok Buen comienzo Bien 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 Uh Patadas simples No Oh ¿Quieres agarrarme? Uh No Wow Electricidad Bien Ok Damn it Está Él si está preparado para entrar en el target combo inmediato Oh Atrapado en el aire Bien 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 Oh Vamos por esa barra stone Oh no No Oh no No te voy a dejar Shit Ok Estamos iguales Estamos iguales Ambos tenemos todos los recursos para poder ganar Bien Y Oh Un golpe más Un golpe más y la tenemos No Oh shit Oh shit No Wow No puedo creer que me atrapará Damn Yeah Eso fue que Tenía la victoria segura pero wow El tipo se riesgo con todo con ese critical Bien Ok No te voy a dejar No te voy a dejar ganar La victoria es mía Yo gané primero Así que yo me marco la victoria Ajá Y Oh Dame esa barra stone Uno Dos Ah fuck Quería hacer el combo del critical Pero bueno Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Shit Bien ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? Sonito Unos hits y listo Yeah Trágate Mi rodilla Es L A U R A La Urra Ah Excelente Excelente Nos estamos preparando aún más para Para entrar en la fase 3 del beta Estamos listos Y preparados Sigamos jugando